Algunos dicen que comía y cenaba con el diablo, pero yo digo que era el mismo diablo. Julio Santana era un asesino a sueldo, y muy bueno, pero nunca, y quiero decir nunca, fallaba su objetivo. Era una máquina de la muerte andante. Pero no estoy aquí para aburrirte narrando todas las víctimas que mató y cómo las mató, porque hay un lado más espeluznante a la historia. Julio nunca quiso ser un asesino. Soñaba con ser un hombre normal con una vida normal y una familia normal. Hasta que un momento convirtió al joven Julio en un monstruo. Un momento que le hizo ver a matar gente como algo bueno. Un momento que empezó así. Julio Santana estaba arrodillado con una rodilla en el suelo y una mano colocada en el gatillo del rifle. Era 6 de agosto de 1971. Y Julio, de 17 años, estaba a unos minutos de cometer su primer asesinato. Estaba muerto de miedo, como lo estaría cualquier persona normal. Se preguntaba una y otra vez si aquel hombre merecía morir. La respuesta estaba clara. En realidad lo merecía. Pero Julio seguía preguntándose por qué era él el hombre indicado para hacer el trabajo. Aproximadamente una semana antes, el hombre al que Julio iba a matar, Antonio Martins, era un pescador de 38 años que acababa de violar una niña de 13 años en un pueblo cercano. Antonio le dijo a la niña que quería llevarla a una excursión para ver los delfines rosas del río Tocantins en Brasil. Pero mientras ella subía a su canoa para el viaje, Antonio la violó sin piedad. Solo hablar de ello me enfurece. Pero mi enfado no puede compararse con el del padre de la niña, el momento en que vio a su hija volver a su casa con sangre chorreándole por los muslos mientras lloraba amargamente. Decir que estaba enfadado no es suficiente. Echaba espuma por la boca. Y lo único que quería en ese momento era meter al violador pedófilo Antonio dos metros bajo tierra. Lamentablemente, él no podía hacer el trabajo. Necesitaba un asesino experto que hiciera el trabajo sin perderse. Y adivina a quién contrató. Pues a Julio Santana no. El padre de la chica contrató en lugar al tío de Julio. ¿Recuerdas que te dije al principio que Julio no siempre fue un asesino? Pues en realidad no lo era. Solo era un chaval que vivía en una pequeña aldea dentro de la celda amazónica. Con el sueño de casi todos los jóvenes de la aldea en aquel entonces, llegara a convertirse en un pescador muy bueno. Julio era ese pobre chiquillo por el que nadie se preocupaba. Pero esa descripción cambió cuando se enteró que su tío, que era policía militar, también era un asesino. Lindo hombre, un agente de ley de día y un infractor de noche. Aunque todavía estamos tratando de comprender el trabajo de Cicerón. Este fue el momento en que Julio se inició en el culto del asesinato. Cuando el padre de la niña contrató a Cicerón para hacer el trabajo, este a su vez se lo dio a Julio. Estar cerca de un hombre como Cicerón significaba participar en frecuentes prácticas de tiro casi todo el tiempo. Así es que Cicerón sabía que Julio podía hacer el trabajo por él. Pero un momento. ¿Por qué Julio? Cicerón podría haber hecho él mismo el trabajo sin inmutarse. Pero el viejo Cicerón engañó a Julio para que lo hiciera por él. Le entregó a Julio su rifle, le dio su bendición y le dijo, Ve a matar a ese pedófilo y rómpete una pierna mientras lo haces. Bueno, quizás no la última parte, pero me entendiste, ¿verdad? En fin, aquí estamos, de vuelta al punto de partida, con Julio arrodillado y el rifle en la mano. Su tío había narrado lo que había hecho aquel hombre. Así es que sí, merecía morir. Pero Julio no tuvo cojones de disparar. Permaneció tres horas en la copa de un bosque sofocante y caluroso, mientras miraba a su víctima en el bote de madera. Estaba a solo 40 metros y sabía, sin duda, que no iba a fallar. Se dijo a sí mismo, Es ahora o nunca, Julio. Y ¡pum! Hizo el disparo. Aquí es donde la cosa se puso fea. Disparar hizo más mal que bien a Julio. En primer lugar, no podía quitarse de la cabeza la visión del hombre cayendo sin vida dentro de su barca de madera. En segundo lugar, Julio era un católico acérrimo. E inmediatamente supo que había cometido un grave becado contra Dios. ¿Cómo iba a enmendar ese error? ¿En qué estaba pensando? Él no era un asesino. Lo único que había matado antes eran monos en el monte para comer o roedores en el bosque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Julio estaba perdiendo la cabeza. Y es bastante comprensible, ya que era su primer matanza. Y eh, no me preguntes cómo lo sé. Es algo que todos sabemos. Lo que también sé es que pueda que no vuelvas a vernos si no desplazas hacia abajo, te suscribes a nuestro canal y activas las notificaciones de publicaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. Ahora volvemos a la historia. Julio arrojó el cadáver al río y se dijo a sí mismo que nunca jamás mataría a otro hombre. Aunque eso es algo que hizo 499 veces más. En ese mismo momento, lo odió. Pero más que nada, se odió a sí mismo. Corrió directamente a ver a su tío y derramó su frustración sobre él. Su tío logró convencerle que estaba haciendo la obra del Señor. Se puede argumentar que el hombre se merecía todo lo que pasó. Su tío también le dijo que Dios le perdonaría si rezaba 20 Padres Nuestros y 10 Ave Marías. Ese hombre es el peor tío del mundo. Créeme. Pero Julio le creyó. Quizás porque aún era muy ingenuo. O quizás solo necesitaba que alguien le dijera que no acababa de cometer el peor crimen de la historia. Pero una cosa quedó clara. El primer asesinato de Julio llevó a otro. Y a otro. Y a otro. Hasta que el nombre de Julio Santana se convirtió en... El nombre de la muerte. Ojalá fuera Joey listo que acuñó ese término. Pero no lo soy. Lo acuñó otro hombre. Cluster Cavoclant. Conocido reportero brasileño. A quien debemos dar las gracias por darnos una visión en profundidad de la vida de Julio Santana. Hace 13 años, ese reportero, Cavoclant, estaba de viaje para hacer un reportaje sobre el trabajo esclavo moderno en las Amazonas. Obviamente, Cavoclant intentaba desenterrar cualquier cosa que pudiera reforzar su informe. Así que preguntó literalmente a cualquiera por información útil. Entonces, hubo un oficial federal en particular que habló con Cavoclant, de rancheros de la zona que contrataban asesinos para que hicieran sus trabajos sucios. A Cavoclant le interesó mucho la historia. Quiero decir, ¿a quién no, verdad? Así que preguntó al oficial si podía ayudarle a concretar una cita con uno de los sicarios. Y voilà, organizó un encuentro con el mejor sicario, nuestro Julio Santana. Pero, ¿a quién quería engañar Cavoclant? Realmente esperaba que el sicario más letal de toda Europa apareciera y dijera, Hola, soy Julio Santana, el asesino a sueldo con más de 500 asesinatos. Por supuesto que no, a Julio no le interesaba formar parte de su informe. Lo malo es que Cavoclant no estaba dispuesto a rendirse. Se pasó siete buenos años intentando a que Julio le hablara de su vida. Este era el caso de un reportero que merecía el premio del empleado del mes todos los meses. Y un sicario que quería enterrar los secretos de su vida. Pero después de tanto convencerle, Julio Santana se decidió a por fin compartir su historia. Pero créeme cuando te digo que el reportero no estaba ni un ácipe preparado para lo que estaba a punto de oír. Y tú tampoco. El gobierno brasileño inició una guerra con un grupo de insurgentes comunistas del Amazonas conocido como las guerrillas de Araguaya. Las llamadas guerrillas reclutaron a campesinos y pescadores para luchar en su guerra. Pero el tío de Julio lo envió al otro lado de la guerra para luchar por el gobierno brasileño. Julio, por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba haciendo lo correcto. Cumplió sus tareas para el gobierno con pura pasión y pasó a formar parte del pequeño grupo de soldados que capturó a uno de los líderes de la guerrilla. José Genonio. Personalmente, encuentro divertida esta historia porque, por su buen trabajo en la captura de Genonio, Julio fue recompensado con una botella de Coca-Cola, algo que entonces consideraba un lujo. Por cada persona que mataba, Julio anotaba sus nombres en un cuaderno para llevar una cuenta del número. Cuando el número ascendió a 492, Julio estaba disgustado consigo mismo y dejó de llevar el registro. Entre los nombres del cuaderno había una maestra de 22 años, María Lucía Petit. María era un miembro silenciosa de la guerrilla, pero aseguro que Julio fue capaz de descubrir su pertenencia secreta, quitándole la vida en el proceso. Otro asesinato destacado en el libro de Julio fue uno que cometió en 1987. Le ordenaron matar a una mujer por la mera sospecha de que engañaba a su marido. Es una locura. Pero Julio dejó finalmente de matar gente en 2006, cuando cumplió 52 años. A parte del hecho de que obviamente se estaba haciendo viejo, Julio descubrió que su tío le estaba estafando en los pagos por todos los asesinatos que hacía. ¿Te puedes creer que solo le pagaban unos 70 dólares por asesinato? No se me dan bien las matemáticas, pero te apuesto que si multiplicas esa cifra por el número total de personas que mató, probablemente ni siquiera ganaba el salario mínimo en Brasil. Él ganaba centavos por sus años de servicio, mientras que su tío probablemente era millonario. La otra razón por la que tuvo que dejarlo fue que su mujer le dio un ultimátum para que eligiera entre matar gente o su familia. Eligió a su familia y nunca contó su historia a sus hijos ni nadie, aparte del persistente reportero. Ahora vive recluido en algún lugar de Brasil y, afortunadamente, los días se matarán terminado para Julio Santana. Pero para nosotros esto no ha terminado. Este video que aparece en la pantalla es uno de los mejores que he hecho. Así es que haz clic en él y nos vemos ahí. ¡Gracias!